Día Mundial del Turismo Venezuela Un país de tesoros naturales y culturales que hacen al turismo una experiencia única y enriquecedora. Desde sus paradisíacas playas caribeñas que van desde los roques, la isla de la Tortuga y la isla de Margarita hasta sus imponentes montañas como lo son el Pico Bolívar en la cordillera de los Andes o el imponente teleférico Guaraida Repano. La diversidad de flores y fauna es otra de las maravillas de estas tierras. Sin duda, Venezuela ofrece una variedad de paisajes espectaculares. En el Parque Nacional Canaima se encuentra el famoso Querepacupay Bená como también el Monte Roraima siendo el punto más alto entre los tepulles. La riqueza cultural también es digna de destacar. Su música, el joropo, es vibrante y alegre como también la gastronomía sobresaliendo con platos como la arepa, el pabellón criollo y la yaca que deleitan a los visitantes con sabores únicos. Sin duda, tenemos un hogar admirable que enamora a cualquiera que lo conozca. ¡Vive TV!